¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues sí, regreso a su gustada sección No Huddle Picks, donde estos tres mequetreferles vamos a aventar los pronósticos de lo que será la semana ocho de la mejor liga del planeta. Yo soy Hans. Gracias Donald. Buenas noches. Y aquí Fer. Dale, pues vamos a darle, chavos, que es semana completa, no hay descansos. Pues empezamos jueves por la noche, cuando los vikingos visitan a los Rams. La verdad es que este juego es uno de los disparejos. Los Rams, la verdad es que aunque regresa al parecer este Cooper Cup, pues no veo cómo le puedan seguir el ritmo a los vikingos de Minnesota, que vienen dolidos de perder el invicto ante los Leones de Detroit. Tienen mejor roster, tienen mejor elementos. Creo que me quedo con los vikingos. Sí, definitivamente yo creo que Minnesota tiene que ganar este partido, sobre todo por la defensa. La defensa de Minnesota es la que está jugando muy bien también, ¿no? De alguna manera los Rams pelean cada partido, pero no alcanzan a ganar, no alcanzan a alcanzar el triunfo. Y es por la baja en jugadores que tienen lesionados. Sin embargo, creo que en este partido igual, de igual manera van a pelear, pero me quedo con los vikingos y esa defensa que está jugando muy bien. Igual me quedo con vikingos. Yo creo que les dolió muchísimo haber perdido el invicto. Obviamente no van a dejar ir este partido contra los Rams. Regresa Cooper Cup, pero pues obviamente va a necesitar agarrar ritmo. Entonces, a lo mejor también no es el único jugador que va a ser clave con los Rams, pero sí les hace falta bastante. Sí, no se vieron. La verdad es que ganaron el partido contra los Riders por los balones sueltos del bigotón Minshew. La verdad su ofensiva se vio un poquito inoperante, pero pues ahí creo que los tres coincidimos en que van los vikingos. Dale, jornada radical. Los Packers igual visitan a los Jaguares. Unos Jaguares que se vieron bien ante unos patriotas que son de los peores equipos de la liga, pero jugaban en Londres. Creo que van a llegar cansados del viaje ante unos Packers que la verdad, bien, poco a poco se han visto bastante bien su ofensiva, pero también su defensa. O sea, en ambos lados del balón creo que han hecho bien las cosas. Jordan Love está jugando a nivel MVP. Sí, a la mejor arriesga además los balones, comete intercepciones, pero él lo ha dicho. Él va a seguir lanzando, arriesgando los balones para tratar de anotar en cada jugada. Igual creo que es un juego de disparejo. Me quedo con los Packers. Sí, yo me quedo con los Packers. Como bien dices, están jugando bien en ambos lados del balón. No comparto contigo que están jugando a nivel MVP, pero sí están jugando. Ya si quieres desmayo a los mamazos, pero no están jugando a nivel MVP. Me quedo con los Packers porque los Jaguares, de verdad, el juego que vimos contra los Patriotes la semana pasada no supimos quién era el peor. Ganó el menos peor que fueron los Jaguares y bueno, van a mantener esa racha de jugar feo. Y los Packers, bueno, los Packers están jugando como bien dices, ¿no? Están jugando muy bien en ambos lados del campo. Me quedo con Green Bay. Sí, es evidente que los Jaguares están un poco lejos de ganarle a los Packers. También coincido contigo, Donald. O sea, Jordan Love está jugando muy bien. Ya demostró estar completamente recuperado de su lesión. Entonces, está agarrando muy buen ritmo. Y no solo Jordan Love, el equipo está muy estable. Voy con Packers. Bien, es igual. Ya está. A Robert Salah, el día de hoy lo contrataron para consejero del coach de los Packers. Entonces, es una nueva arma para esta defensa, ¿no? Sí, si la defensa estaba jugando bien con este Salah, la verdad es que les va a ayudar bastante. Sí, claro. Dale, vamos a... Arizona contra los Dolphins. La verdad es que parecía que iba a regresar Tua. Parece que no, que se va a aguantar una semanita más. Ante unos cardenales que ganaron, sorprendieron a los Chargers. Pero, pues, se ven por momentos bastante limitados. Solo anotaron dos touchdowns. Kyler Murray, pues, en momentos se ve errático. Yo creo que si jugaba Tua, me quedaba con los Delfines. Sin embargo, los Delfines sin Tua, pues, vemos que son inofensivos. La verdad es que también dominaban a los Colts. Perdieron con dos balones sueltos. Ya no pudieron hacer nada. Me quedo con los Cardinales. Oye, pero ya seguro que se va a contar una semana más. Yo había visto que sigan a jugar. Que sí, ya le iban a poner a jugar. Hasta ahorita todavía estaba en duda. Ya, bueno, definitivamente. Arizona es un equipo bien en estar. No sabes qué Arizona va a salir a jugar cada domingo. Y definitivamente los Delfines, si no juega Tua, me voy a quedar con Arizona. Sin embargo, si juega Tua, me voy con Miami. Pero, pues, bueno. Eso no lo sabremos hasta mañana o el viernes. Pero voy. Te vas con Cardinales. Cardinales. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Es como dice Hansel, pero voy con Arizona. Sí, yo también voy con Arizona. Los, con la en Arizona. Hola. La que está calado. Delfines. De hecho, si no está Tua, Chita, Peril Hill, está completamente borrado del mapa. Y, y no, desconozco por qué no, digo, sigue siendo un excelente jugador. No, no lo siguen aprovechando, ¿no? Digo, está muy bien su mancuerna con, con Tua. Y aunque regrese Tua, yo creo que no va a estar al nivel y dudo mucho que, bueno, yo no le apostaría ya a Tua, este, pero bueno, me quedo igual con Cardinales. Bueno, tampoco. Ni van a ser campeones, pero sí van a mejorar. Sí, mejoran bastante. Claro. Oigan, ¿y les gusta la Chita? Colonia creo que la venden, ¿no? Esas Chitas. Vamos a ver. Los Jets ante los Patriotas. Pues bueno, ¿qué decimos del, del señor Rogers? Se le nota en cada jugada haciendo un gesto, quejándose, haciendo berrinche, este, le trajeron a Devante Adams, no lució mucho, pero, pues, la buena noticia para él es que ante los Patriotas, que son uno de los peores equipos de la liga, si bien se han visto mejorías con el, con el novato, pues, no creo que les alcance para poderle competir a Rogers, que su defensa, pues, también, este, mantiene el partido parejo. Me quedo con los Jets del Huma Yahuasca. Ya, ahí no hay mucho que ver, yo creo que mucho que analizar, yo creo que los Jets tienen que ganar este partido sí o sí, si no serán el Asmerrey de la liga. Entonces, me quedo con, con los Jets. Yo también voy Jets, aunque lo dudo un poco, porque a veces, híjole, ahí igual, coincido contigo, Hansel, ahí el mister, mister Ayahuasca, híjole. De repente saca unas, pero que, bueno, también no es él. Este, en general, el equipo comete muchos errores. Este, también sus receptores luego tiran pases que a veces, en algunos momentos lo entiendo al, al mister Ayahuasca, pero, este, sí, me quedo con ellos, con Jets. Sí, sí, a ver, a ver, este, con qué salen. Como dice Donald, la verdad es que ya sería un, un fracaso total y, de dimensiones épicas, si pierden este partido, prácticamente con sus aspiraciones a playoffs, ¿eh? No veo cómo, güey, no veo cómo puedan perder este partido, de veras. Bueno, pero sí hay que, hay que puntualizar algo que Drake May, la verdad, ha sorprendido. Está jugando muy bien, es el novato, dos, lleva dos inicios y lo ha, lo he visto bien, lo he visto bien, seguro y, y lanzando buenos pases, la verdad. Con Lunox, o... Los Ravens ante los Rams, este, perdón. ¿Sabes? No, este, los Ravens ante los Cleveland Browns. Sí, este, bueno, la verdad es que Baltimore está jugando como uno de los mejores equipos de la liga, ¿eh? Me, me atrevo a decir que está ahí en el top tres de los equipos más nacidos. Qué, qué bien les hizo, este, traer al King Henry, la verdad es que, pote, este güey tuvo su segundo aérea, está jugando como si en sus primeras temporadas, se le nota, este, dinámico, veloz, y eso le ayuda bastante a Lamar Jackson para poder extender el campo, para poder él correr y, este, y lanzar Lamar Jackson si está jugando a nivel MVP, y pues la verdad es que lo, si bien es cierto Cleveland sin el mano larga, que era de nuestros favoritos en esta sección, con este mañoso, este, creo que van a mejorar, no les va a alcanzar para competirle a los cuervos, me quedo con los cuervos, definitivamente. Sí, yo también voy con Baltimore, yo creo que se dieron cuenta que la clase de jugador que tenían con Henry, y yo creo que John Harbrook va a haber dicho que habló puras estupideces cuando dijo que no le va a dar, no, que no le va a dar el uso que, que, que debía usar, pero no, ya le está dando el balón, ya está corriendo el balón, y les está ganando el par de los partidos. Entonces, este, están jugando a un nivel de, de Super Bowl, estos, estos cuervos, yo no veo, eh, de qué manera puedan detenerlos, en ambos, eh, tanto juego terrestre como juego aéreo son demasiado fuertes, los veo demasiado fuertes. La defensa, creo que es el punto débil de este equipo, reciben muchos puntos por partido, y creo que es el punto débil de este equipo, yo creo que por ahí sería como el talón de Aquiles de los cuervos, la defensa, pero para contra Cleveland, no van a tener problemas, y es un juego divisional, pero no van a tener bronca contra Cleveland. Sí, los, los, los Ravens yo apostaría que, por lo menos, final de conferencia americana, entonces, eh, no hay mucho que complementar contra los Browns, este, pues a lo mejor es una buena oportunidad que se vaya ahí el mano larga, tal vez les puede funcionar ahí, este, eh, esa parte, y definitivamente me quedo con, con Revens. Oigan, claro, 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 claro que se chupa los dedos, ¿no? Antes de empezar. Sí, güey, se chupa los dedos. ¿Quién, Jamie Winston o el otro? No, Winston. Pues nada, que tenga cuidado, no se los voy a morder pensando que es chocolate. Chupa todos sin uñas. oigan y no creen que Dishon Watson fingió la lesión para que le dieran un masajito tal vez no la fingió pero si se va a llevar un masaje evidentemente dale vámonos las aislas ante los Bengals la verdad es que vimos una bastante mejoría de este de Filadelfia con un Chacon Barclay que la verdad juego de venganza ante los babosos que lo dejaron ir y la verdad es que se vieron bien pero los Bengals lo decíamos semana a semana ya están jugando en una zona crítica un juego más que pierdan pues los podría alejar de sus aspiraciones a playoffs se juega en Cincinnati creo que Cincinnati le va a ganar a las águilas yo también creo lo mismo yo creo que Cincinnati ha perdido partidos por un margen muy corto y ha perdido pues llego errores arbitrales como fuimos contra Kansas City si no otra historia le cantaría a los Bengalíes creo que los Bengals son un buen equipo tienen que ir sabiendo salir de esa adversidad de cometer errores que les han costado a los partidos y Filadelfia no lo ve un equipo tan dominante como lo podría ser Baltimore lo podría ser otro yo creo que los Bengalíes están jugando mejor tienen el sentido de urgencia como bien dices me quedo con Cincinnati en casa y aparte los Bengals les ha tocado bastantes equipos fuertes yo digo que este partido también las águilas tienen razón no es un contendiente a nivel este Ribbons o este o algún equipo similar pero si es un equipo fuerte o sea va a estar bueno el partido va a estar cerrado este yo fíjense que yo si voy águilas lo sé lo entiendo pero pero si me estoy inclinando más por las águilas el águila está bien vámonos los Colts contra los Texans la verdad es que un partidazo que vimos de los Texans ante Green Bay un bombardeo aunque si Strout estuvo un poco errático Joe Mixon lo decíamos la verdad es que como le cambia la cara a esta ofensiva a Joe Mixon cuando juega se ven competitivos se ven peligrosos ante unos Colts que regresó Anthony Richardson y la verdad sus receptores sufrieron porque pues ahí no le lanzaron tanto el balón como lo estaba haciendo Flaco creo que igual este juego se va a inclinar del lado de los Texans y juegan en casa me quedo con ellos y yo creo que va a ganar Houston yo creo que volver a la digo se aferran un poquito a la titularidad con Richardson porque es el novato y quieren trabajar en él pero yo creo que dieron un retroceso en lo que habían avanzado con Joe Flaco yo creo que Joe Flaco lo hubieran dejado para terminar la temporada y dejar que Richardson siga preparándose Houston yo creo que me voy con Houston en este partido no me gusta tanto Richardson la verdad no me gusta pienso que le hace falta mucha experiencia y no no está llegando a los números que se les ha que estaban esperado ¿no? me quedo con Houston ya había visto muy bien a Richardson le tenía como mucha fe pero si al final como que ahí he tenido mis dudas le falta afinar errores también a los Colts les hace falta a Jonathan Taylor también el ataque terrestre por ese lado creo que también les ha afectado un poco me quedo igual con Texans con tus texanos Stroud no fue a chambear el partido pasado contra los Packers pero pues esperemos que este partido se ponga las pilas también me quedo con ellos oigan y ya este salió el Stefan Dix ¿no? otra vez ya hacer sus sus payasadas a ver si no rompe el vestidor como lo ha hecho en sus otros equipos ¿ah sí? ¿qué hizo? no supe sí tuvo ahí un conato de bronca con unos jugadores de Green Bay este Kimiko Ryan por ahí este se molestó pero pues bueno de esas actitudes de diva y definitivamente pues no le invitaban unos que sus esquites al Anthony Richardson se preferían a Flaco sí por sí está bien vámonos los Tim Flanes ante los Lions los Leones pues otro otro de los equipos que decían que están yo creo que es el contendiente de la Conferencia Nacional en estos momentos la verdad es que jugando bastante bien su ofensiva tienen muchos playmakers a la ofensiva este y este Goff la verdad es que está jugando sin errores juega muy preciso poniendo buenos pases con todas las armas que tiene la verdad se ve difícil cómo los puedan parar ante unos Tim Flanes que la verdad que ya se deshicieron de de Anthony Hopkins y y pues por ahí ya están poniendo en venta a todos sus jugadores llévele 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 no creo cómo lo puedan este competir me quedo con los Lions y también me quedo con Detroit creo que es un equipo de los de la Nacional y creo que muy posiblemente puede ser el Super Bowl Leones Baltimore este es un equipo muy completo le soleó mucho la lesión de Hutchinson pero bueno es una baja muy sensible pero bueno la ofensiva los tiene todavía ahí es una ofensiva muy poderosa y creo que los Tim Flanes pues no ya están pensando en el 2025 en el draft de ganar selecciones reconstruir de cero y bueno y darle otra visión a este equipo yo creo que y lo hacen bien yo creo que hacen bien yo creo que no tienen futuro con Levis no tienen futuro los receptores que tenían yo creo que no estaban a gusto se van a quedar con pocas armas y van a ganar muchas selecciones de draft yo creo que me voy a quedar con los con los Leones sin problema yo creo que se van a llevar a este partido definitivamente Leones y el partido de la semana pasada contra los vikingos yo creo que nos adelantaron ahí un final de conferencia nacional estuvo buenísimo el partido y solamente dos equipos súper completos entonces aquí sobre todo defensivos sí 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 entonces no hay mucho que analizar los titanes están muy 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 lejos de ganarle a los Leones me quedo con ellos lo malo es que voy a extrañarlos los festejos del Mayonesas Locas ¿no? como enloquecía cada que anotaba ya están jugando con Rudolf el Mollera Asumida pero pues bueno se vio un poquito mejor está igual wey es la misma madre ante los dos Mollera Asumida vamos con los Falcons ante los Bucaneros la verdad es que los Bucaneros otro equipo que venía jugando bastante bien Atlanta fue sorprendido por los hijos les pasaron por encima pero los Bucaneros quedan de un momento a otro sin receptores Mike Evans con una lesión en el tendón de la corva este Goodwin pues la verdad es que con una lesión que parece este más más peligrosa no sé si si estará fuera el resto de la temporada pero por ahí va a estar este fuera un buen rato pues aquí le va a lanzar Baker Mayfield que la verdad estaban jugando bien creo que por estas lesiones me quedé con los Falcons pues de hecho ya perdió ya le ganó Atlanta en Atlanta ya le ganó no sé si se recuerden que ganó en tiempo extra sí en jueves Atlanta y con equipo completo como bien dices Goodwin ya está fuera toda la temporada yo creo que Mike Evans va a regresar hasta la semana 12 o 13 si bien le va el Tampa Bay es un buen equipo es un equipo bien coachado pero yo creo que Atlanta viene de perder yo creo que los van a pagar los platos rotos los Bucaneros me quedo con los Falcons otra vez yo creo que van a ganar se van a ir los zapatos los Bucaneros este año aún así se me hace un partido cerrado porque los Bucaneros a pesar de todo eso le dieron buena batalla a Baltimore en la semana anterior entonces eso pues es ahí refleja pone en duda esto ¿no? perdón perdón no no yo tienen carácter o sea tienen carácter ahí estos güeyes exacto entonces me deja dudar un poco porque los Falcons se vieron bien pequeñitos ahí con con los Seahawks entonces fíjense que yo sí me quedo con Bucaneros bien todos y sabes que que sí es un juego importante güey porque si pierde Bucaneros prácticamente se alejan del primer liderato de la división es un juego importante para los dos sí 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 es divisional con implicaciones de este campeón este divisional están empatados este cuatro partidos ganados tres tres perdidos ambos equipos y se juega en Tampa entonces pues sí puede por ese factor puede estar este competitivo vámonos los Santos ante los Chargers la verdad es que estos Santos pues con este coreback novato pues híjole se ven ahí bastante chatos aunque ya renovó este Alvin Camara ya le dieron su contrato la verdad es que esa ofensiva que inició este muy espectacular ya no se ha visto de las dos primeras semanas nada la defensa también ya este doblando las manos no los puede mantener todo el juego ante unos Chargers que híjole se vieron igual se les mojó la pólvora a este Justin Herbert puros goles de campo entonces partido cerrado pero me quedo con los Chargers jugando en casa sí también me quedo con los Chargers jugando en casa no hay mucho que revisar de esto yo creo que los Chargers deben de ganar tienen de perder un partido que tenían que haber ganado este creo que los Chargers van a ganar este partido también me quedo con Chargers porque independientemente del contrato que le hayan renovado a Camara pues es lo único que tienen ahorita rescatable pobrecitos de los de los también se les lesionó el coreback los otros sectores creo que ya regresó la semana que estaban con protocolo de conmoción pero de todos modos con Mahomes de Temu no creo que vayan a ganar pero la durante toda la temporada tampoco ha hecho gran cosa o sea no no se ha visto como la temporada anterior pues no pues no pero es un arma más a la ofensa pero bueno nos vamos con los Chargers ¿no? los Osos ante los Commanders este es otro partido que pues puede influir si juega Jaden Daniels que la verdad estaba jugando bastante bien es un jugador muy dinámico que si te cambia los partidos y aunque este Caleb Williams ya está jugando al nivel que pretendían los Osos la verdad ojalá por el bien de todos los que amamos la NFL se pueda dar ese duelo ¿no? de ver dos primeras selecciones bueno de sus respectivos equipos Caleb Williams Jaden Daniels para ver quién es el novato que le apesta más entonces la berenjena entonces yo creo que si juega Jaden Daniels me quedo con los Commanders si no voy con los Osos no va a jugar ya está confirmado que no va a jugar Daniels ya está confirmado va a jugar Marco Mariota este me voy a quedar con Chicago creo que está jugando sobre todo por la defensiva de los Osos yo creo que la defensiva de los Osos está jugando muy bien y como dices Caleb Williams ya está agarrando un poquito más de ritmo con su ofensa de Andrew Swift está corriendo bien el balón sin embargo el ataque terrestre de Washington es muy bueno Mariota lo hizo bien el partido pasado se juega en Washington pero creo que se le dificulta un poco jugar contra Chicago entonces me voy a quedar con los Osos para este juego yo igual me quedo con Chicago exclusivamente porque no va a jugar este Daniels si tenía la esperanza de que jugara y definitivamente me iba a ir con los Commanders si esto sucedía pero ya que acabas de confirmar no me quedo con Chicago y aparte vienen descansados yo creo que tuvieron tiempo para jugar este juego si descansaron la comuna anterior correcto ya bien vamos Kansas City ante los Riders no hay mucho análisis los Riders también ya sacaron la banderita blanca ya es uno de los equipos pues más pues con un poco limitados de toda la liga aunque se juega en los Riders últimamente temporadas pasadas hemos visto que a Kansas City si pierde un juego es contra los Riders creo que van a mantener el invicto me quedo con Kansas todavía me quedo con Kansas City el año pasado Riders la ganó a Kansas City pero porque venían con el momento del coach nuevo venían motivados este año no creo Kansas City va a ganar Kansas City aún así cometiendo errores sabe encuentra las maneras de ganar los partidos y este definitivamente los Riders no veo como le vayan a ganar si menos van a dejar o van a permitir que los Riders le quiten el invicto no les quiten la virginidad los Riders pues es un equipo en prácticamente descomposición entonces si no no hay manera malosos pero malos malos por malos está bien vámonos los Bills ante los Seahawks la verdad es que pues los Bills tienen mejor récord los Seahawks se vieron bastante bien ante Atlanta se juega en Seattle la verdad es que por ahí un dato los Bills tienen 20 años de la última vez que ganaron en Seahawks la verdad este viaje les cuesta trabajo creo que son de los partidos que se le puede dificultar a Buffalo aunque venía jugando bien va a ser un partido cerrado obviamente me quedo con los Bills pero no sería sorpresa si los Seahawks se quedan con este juego yo hay algunos detalles por los cuales no me quedaría con Seahawks que es Deacon Mekal no ha entrenado no ha entrenado porque se lesionó la rodilla no creo que vaya a jugar esta semana y no de creer a la defensiva de Seahawks no les termino de creer sinceramente es un equipo muy inestable en el lado defensivo no termino de creerles y Buffalo sinceramente Josh Allen es un jugadorazo y no veo la manera en que vayan a parar sobre todo a él me voy a quedar con Buffalo si es un viaje es un viaje difícil viajar de la costa a la oeste y luego jugar en Seattle siempre es un lugar difícil para jugar pero solamente es la única ventaja que tiene Seattle en la localía pero hablando de equipos me quedo con Buffalo yo también me quedo con Buffalo además los Seahawks concuerdo contigo han mostrado inestabilidad sabes cómo es posible que pierdan contra los gigantes pero pues le ganan a Falcons y como que de repente no concuerda mucho eso entonces me quedo con los Bills y ahora que hablas de viajes como los que se echa Aaron Rodgers pero bueno de Jets ya hablamos vámonos con los Panthers ante los Broncos la verdad es que por momentos o por semanas empezó jugando bien Andy Dalton ya otra vez pues la verdad otro de los equipos más malos esta temporada las Panteras les hace falta mucho talento no creo que le compitan a los Broncos yo creo que sería el momento para que regresara el novato pues para que se siga fogueando porque realmente este equipo no va a levantar ante unos Broncos que se vieron dominantes ante los Santos me quedo con los Broncos juegan en casa pues mira de hecho no va a jugar Andy Dalton porque tuvo un accidente automovilístico con su familia y creo que se rompió un dedo se lastimó un dedo una cosa así va a jugar entonces va a regresar a la titularidad de este pasante y este bueno le están dando prácticamente inconscientemente si lo quieres ver así una segunda oportunidad para que se recete y para que pueda jugar bien yo la verdad lo dudo mucho no es que no tenga las armas alrededor creo que él no tiene las facultades para para jugar creo que fue un boost del draft este si puedo decirte que es un boost del draft no se va a resetear y los Broncos cada día o cada semana juegan mejor y seguirán mejorando sobre todo defensivamente y Bonix bueno Bonix está jugando bien no arriesga balones corre cuando debe de correr lo está haciendo bien me quedo con los Broncos si yo creo que los Broncos han sido de los pocos equipos o de los equipos que se ha visto más esa mejoría constante que no ha sido tan explosiva que de repente de un juego a otro este den una súper sorpresa sino que han tenido una mejoría bastante este pues se puede decir constante y y yo los veo muy bien este obviamente les va a pegar esta esta baja pero no creo que sea suficiente para que pierdan contra contra las Panteras que pues si de plano están en la calle de la amargura entonces me quedo con Broncos vamos a ver si aprovecha su segunda oportunidad pues fíjate que debería de aprovecharla porque la verdad es que estaba casi casi ya este destinado a que no volviera a jugar esta temporada como tú dices una una casualidad un golpe de suerte lo regresa veremos si tiene las agallas el muchacho dale vámonos domingo por la noche un partido que pues la verdad de las mayores aficiones que tienen estos equipos cuando los Cowboys visiten a los 49ers la verdad dos equipos que están urgidos de victoria de convencer incluso me atrevo a decir que el que pierda pone en la silla caliente a su head coach porque pues la verdad es que son dos equipos que cada temporada se espera mucho se espera incluso que sean contendientes al Super Bowl San Francisco sufre también ya perdió por toda la temporada a Duke Dallas viene de descansarlo se juega en San Francisco Kyle Sianahan creo que ya tiene años que le tiene tomada la medida a Dallas pero Dallas viene descansado no sé qué esté pasando con los 49ers han perdido la motivación no sé no lo entiendo tú estuviste ahí el juego yo entiendo no comprendo Donald y pues híjole es un juego ahí de reserva me quedo con San Francisco por la localía pero igual si lo gana Dallas no creo que sea uno de estos juegos sorpresa qué opinan pues mira realmente yo no creo que Shanahan esté en juego o esté en peligro su puesto realmente creo que el de Mac McCarthy sí sí está más en peligro él ambos equipos vienen de de tener jugadores lesionados tienes jugadores importantes de la parte de Dallas importantes a la defensa como Micah Parsons que está lesionado no ha entrenado hoy no entrenó este y tienes unos vaqueros que no encuentran la manera de correr el balón un petardo quemado que es Ezequiel Elliot y una defensa que está dolida y por parte de San Francisco la verdad es que en el juego que estuvimos ahí que tuvimos la fortuna de ver ahí contra los jefes de Kansas City por momentos estuvieron al nivel mantuvieron en cero a los jefes la defensa jugó bien sin embargo fue un mal partido de Brock Purdy un mal partido de Brock Purdy provocado por la buena defensa de Kansas City los disparos camuflajeados que le mandaban a Purdy jamás los identificó le interceptaron pases sufrían lesiones importantes como la de Ayuki hasta la tercera temporada Dibos acaba de salir del hospital con neumonía y agua en los pulmones Tiro se lesionó del tobillo traen un hospital impresionante al parecer para este partido si juega Divo si juega Kirill y bueno hay que esperar a que dicen de McAfee que creo que va a regresar después de la semana de Bay yo creo que el que pierde este partido más que nada pone en peligro su estadía en playoff y creo que puede ser un poquito más Dallas porque su división está más más competida que la de San Francisco al menos San Francisco todavía está ahí a un juego de los Seahawks y está a la mano la división todavía si pierden en este partido pueden seguir en la temporada si Seattle pierde contra Búfalo si Arizona pierde si los Rams pierden contra Minnesota todavía San Francisco perdiendo puede dar la división y se van la semana de Bay donde pueden recuperar algunos lesionados que es lo más importante yo me quedo con San Francisco por la localía y porque creo que al final del día vienen siendo un mejor equipo todavía un poquito mejor que Dallas Dallas creo que ya tiene muchos problemas adentro que no ha sabido solucionar y creo que Mike McCarthy realmente sí yo no creo que esté en Dallas la próxima temporada ganen el partido o no ganen el partido Uf si la pusieron muy complicada porque si ambos equipos tienen situaciones bastante difíciles o sea los 49 sobre todo salen unos del hospital y entran otros entonces o sea qué más puedo complementar con todo lo que acabas de decir pues es es muy claro y yo también me quedo con los 49 porque sí con los vaqueros de plano sí no veo y no sólo no sólo con con el ataque terrestre también sigo viendo a un Prescott no 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 mal o sea no es un no es una y ya no hablemos de que lo que le pagan no que digo ya ya está más que 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 todo mundo lo sabe y pues no 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 vale la pena entonces igual me quedo con 40 creo que has provocado ese ese Prescott has provocado al mal momento que están pasando como equipo pero como bien dice Hansel sinceramente no veo tampoco un partido muy llevado de San Francisco puede llevárselo Dallas sin ya sabemos San Francisco lleva los partidos dominados y de pronto en la segunda mitad no mete puntos y pierde la verdad es que es un partido en la moneda está en el aire para cualquiera de los dos que se nos acaba el tiempo en lunes por la noche cuando los gigantes visiten a los Steelers los Steelers la verdad le salió la apuesta a Mike Tomlin con Russell Wilson le dio otra cara a la ofensiva metieron 37 puntos que no lo hacían creo que desde el año 2022 por ahí ante unos gigantes que la verdad vienen como bien lo decíamos siendo humillados se juega en Pittsburgh me quedo con Pittsburgh me quedo con Pittsburgh creo que Russell Wilson va a seguir en ese nivel debe de seguir si no lo van a sentar pero jugó bien la defensa de Pittsburgh como siempre es una buena defensa me quedo con Pittsburgh me sorprendió Russell Wilson yo creo que está dando su segundo aire ahí también me quedo con Steelers y pues bueno los gigantes siguen culpando mucho a Daniel Jones es parte también del problema del equipo pero sigue teniendo problemas en huecos en la línea ofensiva problemas similares de años anteriores entonces que no han podido solucionar pues mientras así sea quien sea sea el coreback que sea pues no no van a poder salir adelante lo único rescatable pues es la defensa pero pues la defensa no todo el tiempo gana los partidos correcto de acuerdo pues ahí está amigos ya vieron ahí están los pronósticos que les dejamos acá a estos tres valedores si les gustó este programa pasen a dejar su like escríbanos en los comentarios una mentadita un chiste todo es bienvenido para mejorar para tratar de hacer mejor este programa y pues ya saben síganos en todas nuestras redes sociales en nuestra página tenemos ahí Instagram en X todo entonces espero les haya gustado nos despedimos yo soy Hans yo soy Donald los likes son gratis de aquí Fer sí no les cuesta dale vámonos